Cierro los ojos. Un color se me viene a la cabeza. El verde. Respiro profundo y siento el olor a sal, recordando mis chapuzones en el mar sintiendo paz. El tacto de la arena dorada, de la hierba verde y de mis dedos sobre las cuerdas del violín o de las teclas del piano. Abro los ojos y observo la naturaleza. Árboles, flores, vida. Mis amigos dicen que soy aventurera, pero a la vez centrada. Que persigo mis sueños siendo constante. Que soy arte cuando quiero expresarme. La música lleva a mi lado más de 13 años. Y además, me he atrevido con el dibujo, el canto y el arte dramático. Yo soy Carla Moro, Miss World Cantabria 2020. Y tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. La música lleva a mi lado más de 13 años. Gracias por ver el video